Como no quieras el... ¿Te acuerdas donde hiciste lo de nadar? Sí, 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 lo de... ¿Eh? ¿Por qué? La prueba esta de nadar que hiciste en la OPPO ¿Te acuerdas donde era? Al monte muy arriba, ¿no? Exacto, por aquí Hostia, pero ahí con esto es un poco chungo, ¿no? Hombre, hay un camino, ¿sabes? Que lleva hasta donde creo que había un faro o algo así Luego hay otro camino que lleva directamente Ah, pues también Vale, también, también Vale, pues... Están un poco ahí... Sí, sí, sí Vale Vale ¿Qué ha pasado? No lo sé Eso mismo te acabo de preguntar ¿Tienes rueda? ¿Puedo hacerla? ¿Tienes rueda? ¿Tienes rueda? ¿Qué está pasando? Nada, nada No comprenderéis muchas más Sí Ahí... Tenéis muchas cosas que aprender Las aprenderéis con el tiempo Solo que esté tirando a tope La rueda lo primero Si os enseñamos ¿Qué es la montatoría? Sí Cuando aprendamos a meter ruedas Lo hacemos Vale Vale Coges un tractor Lo explotas Con las puertas abiertas Y lo tiras ahí Por el monte Y ya tienes rueda Escúchame, quieres que te lo marque No, yo me lo llamo Vale Y también iba a pagar Me lo llamo Me lo llamo por encima Lo que pasa Igual Se me parece que Igual que un... Ah, sí ¿Qué tal? Yo me lo paso muy bien La batalla del rey No sé cómo va a sonar Eso sí Esto no es 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 Vale, si no, todo así, vale, es que tengo que hablar así, te escucho, por favor. Chito, te escucho súper bajito, tío. Serlo sincero, no escucho nada. Por lo que acabo de decir. Tío, mi YouTube es gilipollas, tío, me sale la marcha décima brigada de infantería, no sé qué, pero está argentino, ¿sabes? Vale, va a ser más. ¿Qué cojón acaba de pasar? ¿Qué es lo que te pide, te pide? Creo que lo ha pillado. Me da a mí que lo ha pillado. Pero esto parece un barrio de gente, gitano. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Ah, ah, vale. Se van a pasar a ir de aquí. Que no, que no, tú confía. LOL, LOL. ¿Tú confía? Confía. Saliendo a peñazos del barrio. Que no, no, no. Para no ser un posto, me mando, vos decílo. No, no sé, nunca. No, no sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no O sea, estás haciendo esto. A mí no me habla en Morsasi. ¿Y cuál era la frecuencia, perdón? 18.60 De hecho, si pulso aquí se supone que se me está escuchando. Vale, se supone que ya estoy. ¿Qué? Error, Max Perth. ¿Cómo que Max Perth? ¿Qué? Pero el juego me da. Paso captura. ¿Qué no, coño, ahí estás? ¿Ah, sí? Conectados dos. Supuestamente hay dos personas. Eh, perdón. De hecho para hablar es esto, pero... Quiero saber exactamente qué es la nota musical. Sí, 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 se lo voy a entender. Por favor, por favor, por favor. Vale, así me doy a uno. Vale, cerrar, bro, de rabino y ya está. Vale, cerrar, cerrar. Vale, sí. No tienes que dar al botón de encender y después a los puntitos. Exacto. A ver. Vamos a poner un color grisáceo. Porque viene imponísimo, porque lo grisáceo es un error. Si le das al botón de encender una vez, a los puntitos y... y picas. Sí, porque el amarillo que te ponen, tío, es feo de cojones. Hay uno que está abajo que es grisáceo y está bastante bonito. ¿Y cómo se cambia, tío? Arriba a la derecha. Una cosa rara. Sí. Bajas de aquí abajo. ¡Qué verdad, loco! Yo me lo he puesto un verde oliva, tío. Hola. Hola. ¿Qué me ha habido? Me voy a poner una rosa. ¿Cómo? ¿Perdón? Me he cambiado de color. Vale. Me he cambiado de color. El rojo. Salmón. Me están rugiendo los tripas, tío. Será porque no como. Me cago en mi duda, madre. Voy a nadar, Wolf. Puedes comenzar cuando usted quiera. Vale. Porque ya sé que sabes bastante. Vale, entonces Guadarrama hemos dicho que... ¿Qué? Me retiro. Me retiro. Puedo empezar con la clase. Me retiro un momentito y tengo gente. Va, va. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Ya, te hemos entendido. A ver. Bueno, espera aquí. Eh, el día de hoy la vamos a utilizar o... Eh, perdón. Que si... Vale, entonces la dejo. Si, si. Vale, entonces la dejo. Si. Vale, entonces la dejo. Si. Vale, entonces la dejo encendida. Vale, entonces la dejo encendida. Si. Eh... ¿Puedo hacer la recomendación? Eh, claro. Eh, brother, cuando dejas encendido el radio y te sales de la aplicación, el micrófono sigue abierto. Entonces, digamos, si estás haciendo una llamada o estás por ahí, la gente que es la misma frecuencia te puede seguir oyendo. Eh, no, de hecho, de hecho, si no pulsas, si no pulsas, no suena, eh. O sea, por eso no te preocupes. Si, si, por eso, pero, o sea, si lo dejas con... Ya, pero, o sea, si tú le das ahora al botón de encender y no le das a los puntitos, no se te oye. Claro, claro, a lo que me refiero. Pero si lo dejas todo, lo has pegado. Eh, bueno, sí. Podría darse el caso, eso sí. Claro, es que ya me pasa. Ah, vale. A ver, bueno, pues lo... Lo primero que se debe hacer siempre, ¿vale? Es lo que hemos hecho, hacer pruebas de radio, ¿vale? Una prueba rápida, ¿sabes? ¿Estáis todos en radio ahora mismo? Sí, señor. Vale, por ejemplo, eh, aún no nos ha dado números, ¿vale? Pero, por ejemplo, Adri, el sargento sería uno, eh, martillo uno, dos, tres, cuatro, lo que seamos. Eh, él lo dará luego. Entonces sería... Entonces sería... Pfff. Depende. Si quieres hacer algo rápido, por ejemplo, sería... Ya que sé... A ver... Que se me apretan la radio, tío. Martillo dos, prueba de radio... Por ejemplo. ¿Sabes? Sí. Sí. Luego, eh... Siguiente. Martillo tres, prueba de radio, mantillo cuatro, prueba de... Para verificar de que se escucha todo, ¿vale? Ajá. Bien. Eh... Tema vocal, lo que se suele decir... Tampoco es... Muy complejo, ¿sabes? O sea, simplemente hay que ser conciso, ¿vale? O sea, no decir toda tu vida... Si... Si hay... Ocho tangos... Al frente... No decir... Hay ocho tangos al frente, no sé qué, no sé cuánto, no. Directo. Eh... A las doce... Tangos enemigos. Eh... Que no sé qué, no sé cuánto... Ha pasado, hay un herido... En... Las... Posiciones... Yo qué sé... Mmm... Dieciocho... Cuarenta y siete. Mismamente. 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 Pues no dice... Es todo. Dice... Necesitamos un médico en tal coordenada. Y las coordenadas, ¿cómo se han elegido? El... El... El mapa... El mapa se os dará... Próximamente, si no... Se... Se ha dado. Que eso sí que no lo sé. Bueno. Vale. O sea, por eso no... No os preocupéis tampoco. Bueno. Todo... Todo se terminará dando siempre. O sea, lo... Lo importante... ¿Vale? Es... Que... A la hora de comunicar... Algo... Siempre... Lo penséis antes de decirlo. ¿Por qué? Porque... Lo malo de la radio... Es que... Si hablan... Al menos en las radios reales... Aquí no... Dudo mucho que exista ese problema. Es que los mensajes se cortan. ¿Vale? Si hablan... Imagínate dos personas... Lo mismo... Escuchas la mitad de los dos mensajes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí pues no pasará ese problema. Aquí lo que pasará es que se escucharán los dos mensajes y entonces no te enteras de ninguno. ¿Sabes? Pero siempre... Eh... Hay que hacerlo... Así. Por ejemplo... Hay que hablar con... Con Sierra 1. Que... Que sería Manu en este caso. ¿Vale? Pues... Sería por ejemplo... Aquí... Aquí Martillo 2... A... A Sierra 1. ¿Me recibe Sierra 1? ¿Sabes? En este caso el 6 Guadarramas normalmente sería al revés siempre. Porque... Son ellos los que necesitan a nosotros. En la mayoría de casos también puede ser que necesitemos... Una... Una... Extracción, no. Más bien sería un... Un barrido rápido. ¿Vale? Puesto que... Nuestra sección... Está especializada en muchas cosas. Pero... La velocidad de las piernas... Suele ser mejor. Y seamos sinceros... No vamos a meter ningún vehículo... En una casa. Hoy no, al menos. Vale. Normalmente al principio... Hoy no, porque simplemente va a ser una explicación rápida y concisa. ¿Vale? En base se hará lo que he dicho. La comprobación. Después de la comprobación... Se... Se dará toda la información... Y se hará un... Un barrido rápido. De todo. Bien. Tema... Comunicación. Por ejemplo... Se... Se... Se utiliza el alfabeto... Fonet... Eh... Fonético. ¿Vale? ¿Sabéis cuál es, no? Eh... Si, alfa... Pues sí, sí. Vale. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fostrot... Bla, 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 bla... Hasta Zulu. Ni más, sí. Todo eso. Vale. Zulu, EZ de toda la vida. Vale. Pausa. ¿Vale? Eh... Estos son expresiones de radio. Pausa. Que... Básicamente es para separar... Un... Un mensaje. Muy largo. Corrijo. Por si hay... Si te has equivocado en algo. El... Vuelvo a decir... Por si tienes que repetir un mensaje. Mensaje. Fin del mensaje. Corto. Cambio. Chequeo. ¿Sabes? Roger. Tiempo. Si tienes que decir otra vez. Tiempo. ¿Sabes? En espera. Wilco. Hay un montón de expresiones. Por ejemplo... Lo... Lo... Lo clásico de película. Alto el fuego. Fuego. Fuego de discreción. Armas libres. Que... Esto sí que... No sé si sabéis lo que significa lo de armas libres. ¿Alguno lo sabe? No... Pero... Por el nombre... El nombre... Varía mucho. O sea... Te puedes equivocar... Con facilidad. Tú... ¿Qué sobreentiendes? A ver... ¿Armas libres? A ver... Supongo que... Bueno, no. Nada. Estás autorizado para usar las armas en el sitio. Exacto. Para disparar en cualquier momento. Es decir... Para disparar a cualquier objetivo. Eh... Eh... Para eso es... A discreción. Ya sé. Eso es a discreción. Vale. Que es... Elegir y disparar. Armas libres simplemente que... En caso de ser totalmente necesario... Se puede usar. Vale. A discreción es más bien en caso de que sepas que... Todo... Lo que veas... Te puede matar. Vale. Luego está fuego de respuesta. Que... Básicamente... Es una... No variante. Porque armas... Armas libres... Va antes. Pero... Fuego de respuesta básicamente es... Que... Solo puedes disparar... Si... Tú recibes un tiro. Vale. O sea... Que no te dé a ti. Lógicamente que... Que... Haya... Algún disparo. O... En general... Que tú escuches un disparo... Y no sea liado. En general... Armas con seguro... Que... Es lo contrario a armas libres... No estás autorizado... Eh... Flanco... Flanco derecho... Flanco izquierdo... ¿Vale? Está... 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 También... Boogie... Que es... Una unidad sin identificar... Está... Tango... Pues yo que sé... Un terrorista... Un... Lo que sea... Un blanco... Amigos... Enemigo... Up for... Agresivo... Todo esto sí que son cosas... Muy básicas... ¿Vale? Por ejemplo... Eh... Lo de... Up for... Es una fuerza de oposición... O sea... Es lo mismo que decir... Enemigo... O... O... Tango... O... No sé qué... ¿Sabes? Lo mismo... Hay mil formas de decir... Una misma palabra... Por eso la gente se lía tanto con radio normalmente... Porque una sola... Una sola palabra... Puede significar muchas cosas... Entrando... Que simplemente es... Aproximarse a aliados... Con rumbo a... Pues... Rumbo exterior... Rumbo posterior... Bla 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 bla... Hasta ahí todo bien, ¿no? Eh... Sí... Sí señor... Vale... Eh... También... También... Está... Eco eco... ¿Vale? Que es escape y evasión... Esta... Esta de hecho... La vais a necesitar bastante... Por el simple hecho de que al ser... Eh... Esto... Una brigada... Que normalmente está siempre al frente... Todas las hostias os la vais a comer... La primera host... La primera host... Eco eco es... Escape... Y evasión... O sea que tienes que irte cagando hostias... Vale... Sí o sí...